El presupuesto de 2021 viene, como no podía ser de otra manera, con una nota de color diferente al de años anteriores y viene con la situación de pandemia y con la situación de la COVID-19 muy presente y que mucho ha cambiado desde hace un año para acá, en el que teníamos unos presupuestos con una tasa de inversión bastante alta. En nuestro municipio y que eso en esta ocasión se ve disminuido precisamente porque tenemos que focalizar los recursos de esta institución, de este ayuntamiento en tratar de llegar a cuantos más vecinos mejor y tratar también de auxiliar y de dar cobertura a todas aquellas personas que lo necesitan, que están padeciendo con la realidad de que son unos presupuestos moderados, que son unos presupuestos reales y que son unos presupuestos prudentes porque la situación que nos está tocando vivir a todos y a cada uno de nosotros ha sido merece de esta manera. Sin más, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. ¿Cuál es tu apellido, Juan? Perdona. Por tanto, los objetivos para el ejercicio 2021 tienen el denominador común, todos los documentos presupuestarios, cuál es la consecución de los objetivos sociales y económicos que se han marcado de este Gobierno municipal. Estos objetivos vienen presididos por una premisa necesaria que es conseguir la mejora del bienestar social de los vecinos de Jara y de la Vera. Este propósito de mejora del bienestar social queda avalado por las cifras que vienen integradas en las partidas de este presupuesto. Porque en un alto porcentaje de este gasto público se destinará a bienes y servicios de carácter social que hoy, más que nunca, como decíamos al principio, vienen condicionados y sujetos por la COVID-19. Los presupuestos se encuadran en esta ocasión globalmente en las áreas de gasto 2 y 3 y en las políticas de gasto 15, 16 y 17. Las áreas de gasto 2 engloban todas las partidas de salud, bienestar social y mujer, como gastos de funcionamiento y mantenimiento al centro del día, cátedra en el centro del día. Y sobre todo los gastos que hemos creado en una nueva partida de gastos que es una acción social COVID-19 creada expresamente por la situación en emergencia sanitaria en la que nos encontramos. El área de gastos 3 se relaciona a los gastos del centro joven, universidad popular, cultura y deporte, instalaciones deportivas, festejos populares y una nueva partida que también queremos remarcar muy especialmente que es la subsalubridad y la acción a animales abandonados, que en este ayuntamiento nunca se haría considerado. Pero es una pequeña partida que, por primera vez, pues bueno, ahí la tenemos. En las políticas de gasto vienen reflejados los gastos de urbanismo, de reposición de edificios, estillajes, transportes, cánones, conservación, rendimiento de infraestructura. En la política de gasto 16 se reflejan los gastos en materia de alumbrado público, cementerio, tratamiento y reposición de residuos, que son partidas importantes también. Y en la política de gasto 17 se reflejan los gastos en materia de conservación, de parques, jardines, etc. Queremos incidir en algo que es importante, que es que en este ayuntamiento, afortunadamente, desde el 31 de diciembre de 2019 no tenemos deuda, porque se han amortizado todas las deudas que se venían arrastrando, que eran cuantiosas, desde el año 2015, para dar un dato, estaban en 1.269.000 euros y, paulatinamente, con cargo al presupuesto ordinario, pues se ha ido rebajando y el equipo de gobierno, pues se ha conseguido pagar con un remanente, fruto del ahorro, esa deuda, porque como todos sabemos, una deuda es un lastre. Para centrarnos un poco en las cifras del presupuesto, para el año 2021, asciende a la cuantía de 4.359.568,18 euros. Ese importe es el que proviene, lógicamente, de los ingresos. En el capítulo 1, los ingresos por impuestos directos, 1.588.993,17, que representan el 36,45% de los ingresos. El capítulo de impuestos indirectos, que son 104.000 euros, que representa el 2,38%. El capítulo 3, de tasas y otros ingresos, que son 745.814,018, que representan el 17%. La partida más importante, que representa un 40%, con 36, es la de otras administraciones, que son 1.759.489,42. El capítulo de arreglamiento son 112.328,51, que es el 2,58%. Transferencias de otras administraciones, que es el capítulo 7, que son 48.343 euros, es 1,1%. Un reintegro en el capítulo 8, de crédito personal, de 600 euros. Ese es el ingreso neto que tenemos en el ayuntamiento y los recursos por los cuales contamos este ejercicio 2021. Los gastos se desglosan de la siguiente manera, en el capítulo 1, pues, una partida más importante, que es el 61,28%, y son 2.671.360,80 euros, que es el gasto de personal. El capítulo 2, que es el gasto corriente, que es la segunda partida más importante, que representa el 25,97%, que son 1.132.009,41 euros. Gasto financiero cero, volvemos a remarcar, porque no tenemos ninguna deuda financiera. El capítulo 4 es una transferencia que hay que hacer por los servicios de mancomunidad, en el 223.781,84 euros. Las inversiones representan, en el capítulo 6, 264.746,21 euros. Transferencia de capital a terceros no es necesaria, porque no hay ninguna partida dispuesta para ello. Crédito personal, 3.000 euros, que representa el 0,07%. Y en el capítulo 9, el reintegro, adicción, de 64.669,92 euros. Se han reducido las medidas fiscales en 95.000 euros, porque si hacemos una pequeña comparativa, los ingresos son algo menores en algunas partidas, porque, como sabéis, se han derogado las tasas de canalones y de desagües, se han derogado las tasas de apertura de establecimientos, nuevos negocios, con el fin de ayudar a nuestros empresarios, y se han derogado también, hemos quitado la tasa esa que se venía cobrando por ocupación de vía pública para las terrazas y demás. Que nos hemos devanado los sesos para hacer un presupuesto, creo que muy ecuánime, muy prudente, como decía el señor alcalde, y muy acorde con la situación que vivimos actualmente. Muchas gracias. Por mi parte he terminado la exposición.